El Sincro es un sincronizador de celo bovino y pretende, obviamente, como lo está haciendo, tener una injerencia en la creación de más carnes para el país y para el mundo. O sea que, en definitiva, con la aplicación de esta y la inseminación artificial posterior, hacemos que haya más cantidad de cabezas de ganado. ¿De qué forma? Es lo que vas a preguntar. Es sincronizando el celo de la vaca y haciendo que el inseminador tome el lote de vacas que está en celo y entonces tenga una producción de terneros pareja a través de los nueve meses que necesita la aparición. Hay 200 laboratorios y que estamos en esto somos 5 o 6 nada más. Y nosotros hemos largado hace una semana con buen éxito en Córdoba, en el IDAC, que es el instituto que prepara a los inseminadores, con buen desarrollo, con buena... y presentamos, tienen alguna innovación como la calidad de las siliconas en la cual va la hormona que se desprende en la vagina de la vaca. Entonces, tenemos algunas innovaciones que el técnico valora y creemos que podemos tener un éxito bueno, razonable para nuestra medida de una empresa mediana. Bueno, este nuevo producto se utiliza para la sincronización de celos, obviamente que lo aplican los veterinarios. La función que tiene es, obviamente, sincronizar todas las vacas, que todas las vacas entren en celo en el mismo momento para luego poder inseminarlas en el mismo momento y que después los partos sean todos cercanos y que los terneros nacidos sean todos parejos. ¿Qué se realiza? Se juntan lotes de vacas a sincronizar. Se aplican algunas de estas hormonas, ya sea benzoato o simpionato, dependiendo del protocolo que elija. Hay varios, vale aclarar que hay varios protocolos según el veterinario, según la práctica. Luego se aplica el dispositivo con uno de estos aplicadores. Luego se aplican otras drogas y al cabo de 10 días, 7 u 8 días, depende también del protocolo, se retira, se aplica otra droga y se insemina. No es una cuestión económica, en cuestiones a costo, sino que en relación al resultado final, la implicancia que tiene la sincronización en lo que sería el resultado final, que en este caso sería el ternero, es muy pequeña. Entonces es recomendable aplicar este tipo de tecnología en los rodeos ganaderos. Dicen que prenden el 50% y que con este producto en el primer ensayo ha dado el 63%. Sí, es así. Igual todos estos resultados hay que tomarlos siempre con pinzas, porque los resultados son relativos a cada rodeo, a cada zona geográfica, al estado, al frame que se dice del animal. Entonces en algunos lugares puede dar un 24% y ser un buen resultado también. El nuestro sí son razas Brasford y de un 63% y un 54% en otro tipo de frame.